Colegio Peruano Alemán Reina del Mundo Una institución confesional católica con más de 40 años de experiencia basada en las virtudes humanas y cristianas. Nuestros alumnos reciben una sólida formación científico-humanista y educación personalizada, trabajando unidos padres y maestros, logrando personas íntegras. Estamos comprometidos con la excelencia, por ello hemos obtenido el reconocimiento EFQM 200+. Siendo el primer colegio en el Perú en obtener esta certificación de calidad, lo que implica ser una institución de calidad y excelencia en gestión y servicio. Contamos con personal altamente capacitado para asumir retos académicos, tecnológicos y formativos. Colegio Reina del Mundo. Humildad, sencillez y caridad.